Hermanos salvadoreños, soy el diputado Jorge Castro y quiero felicitar a ITV por celebrar 15 años de mantener bien informado a los salvadoreños, un medio de comunicación que ha estado en los momentos más importantes de los nuevos tiempos. Deseo que sigan adelante cumpliendo esa función periodística que es tan importante para el desarrollo del país. Invitarles a que no se pierdan su gala de celebración el próximo 12 de octubre en Nueva York. Nuevamente felicidades y a seguir informando.